Dicen las malas lenguas que se están divorciando la actriz Victoria Ruf... No, no, yo no puedo dar esa noticia. ¿Pero cómo? No, me van a quitar al niño otra vez. Está bien. ¿Cómo van a decir? No, ¿qué dije? Yo no dije nada. Ok, por favor, regresen a la parte de... Se dicen las malas lenguas que la actriz Victoria Ruf... No, 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 hasta me cuesta... Se me cuesta trabajo. Hoy estoy emocionado porque aparte de ser el viernes, tenemos un invitado bien especial. Actor, productor, director, bailarín, chef, con los dos directamente desde México, Eugenio Dervés. ¡Qué emoción tenerte de nuevo con nosotros! Gracias. Señores, segunda vez en el último mes y medio, bienvenido al Gordo y la Flaca. Oye, ya, de repente no vengo por años y de repente vengo un mes, sí, y otro no. Bueno, pero el estudio está lleno de paparazzis, por favor, señores, en persona. ¡Gordio! ¡Gordio! ¡Eso! Felices de tenerte con nosotros. ¿Acá? ¿Me paró? Claro que sí. Tú dime, y Raúl. Un momentico, un momentico. Bueno... Eso no, de verdad, mira. Es de plástico. Y yo aquí... Quería aprovechar, porque eres el hombre del momento, y que me acompañaras a comenzar la primera noticia del programa. ¿Y Raúl? ¿No? ¿Yo? Raúl está... ¿Por qué Raúl no ha entrado? No te preocupes, Raúl aparece. Yo conduzco, ahora sí, el día de hoy es el flaco y la flaca. ¡Exacto! ¡Eso! ¡Bienvenido al flaco y la flaca, señores! Vengo de nadar, hoy estuve nadando en mi alberca, 25 vueltas nadando. ¿Pero cuánto pesaste? ¿Cómo estaba el peso? Mira, hoy estaba de este tamaño, ya nada más, mira cómo de nadar tanto enflaqué muchas libras. No, 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 un momento, un momento. Necesitamos, te invité, o sea, eso lo va a hacer Raúl ahora cuando entre. Lo que tienes que hacer es dar la noticia. Ah, doy la noticia, ok. Vamos a dar la noticia, ¿dónde las leo? Señores, hoy hemos amanecido con este rumor. Ok. Sí, dicen las malas lenguas que se están divorciando la actriz Victoria Ruf... No, no, yo no puedo dar esa noticia. ¿Pero cómo? No, me van a quitar al niño otra vez. Digo, ya está grande, pero no me lo van a... Pero es un rumor, o sea, no es que está confirmado, tenemos que decir en el programa. ¿Lo leo? Claro. Es que yo he estado en sus zapatos de este hombre y... Y no es fácil. No, pues yo me imagino que ahorita debe estar celebrando. No sé. Bueno, lo voy a leer, está bien. ¿Cómo van a decir? No, ¿qué dije? Yo lo dije nada. Ok, por favor, regresen a la parte de... Se dice en las malas lenguas que la actriz Victoria... No, 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 hasta me cuesta... Se me cuesta trabajo. Y su esposo se está divorciando después de 22 años de matrimonio. Bueno, se lo dije. ¿A quién? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo no dije nada, estoy nada más suponiendo eso. Son rumores. Son rumores, son rumores. Raby, Raby, ven, ayúdame, que es que le ha tocado... Eugenio, Eugenio... Raúl, ayúdame. ¿Cómo estás? Ayúdame con esto. Espérate, espérate, espérate un momentico. Eugenio pensaba que lo de Victoria Rufo era de verdad y quería dar la noticia. Pero no es verdad todavía. Dice que vamos a esperar dos semanas más. ¿Es real o no es real? Nada más pasa... No sabemos. Vuelta la noticia y se dicen que están hasta en el proceso. Y esto es en serio que ha dado vuelta la noticia. Quizás vuelve y tú ha dado la noticia como en dos o tres semanas. Eso me gusta, me parece. ¿Te da placer dar esa noticia? No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ir hasta las seis de la tarde. Claro. Señores, vamos, Eugenio. Vamos a hablar de Radical, por favor. Radical. Radical. Te he visto promocionando por todos lados. Te agradezco. Mil, que nos prometiste regresar justo la semana que se estrenaba y aquí estás. Es que es una película muy importante. Te lo juro que les digo que la mejor publicidad es ver cómo sale la gente del cine. Ayer tuve la oportunidad de invitar a todos los conductores de Despierta América y que te platiquen cómo salieron llorando, tocados por la película, algo tiene la película que conecta increíble con la gente. Salió en México y le ganó al documental de Taylor Swift, le ganó a creo que dos películas más. A Descorsese, o sea que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro juntos me preguntan. Y lo interesante de esto, Eugenio, que tú, tu carrera que ha sido más de comediante, las películas que te ha ido muy bien son películas más bien serias, ¿no? Sí, esta película, sinceramente... Y la otra película donde ganaron el Oscar en la película. Y en Coda, claro. Y déjame decirte una cosa, esta película pintaba para ser una película más como de cine de arte, no teníamos quizá la idea de estrenarla comercialmente, pero cuando vimos que la gente conecta muy bien con la película, dijimos, tenemos que lanzarla a nivel comercial. Y ahora, bueno, ya te repito, lleva cinco festivales que gana como la película favorita de cinco festivales. Y el boca a boca en México ha sido espectacular. ¿Y la película es completamente en español? Es todo en español, subtítulos en inglés, por si hay alguien en su familia que no habla español. Pero llévense a la abuelita, a los papás que no hablan inglés, que quieren ver películas en español. Esta película es 100% en español. Y lo interesante de todo esto es que el cine mexicano se ha convertido en los últimos 10 años en yo creo que el cine más importante, no solo de América Latina, sino compitiendo con los Estados Unidos con el mejor cine de Hollywood, aunque esta película es hecha por Hollywood. Es una película hecha en Hollywood. Y como bien dices, a raíz de películas como Roma, que ya se habla en español, que no importan los subtítulos, bueno, Parasite, que también ganó el Oscar y que estaba en coreano, ya no tienen que ser las películas en inglés para poder estar entre las mejores del mundo. Y yo te preguntaba, ¿cómo tú logras que cada proyecto que haces sea un éxito? No sé si tienes fracaso y no los hablas, si se quiere cambiar, o sea, no sé. Pero al final, ¿cómo te conectas a estos libretos que al final de verdad que nos llegan al corazón? Son películas que uno sale de ahí, uno sale con el corazón lleno. Pues trato de escoger muy bien mis proyectos, de estudiar muy bien, que sean historias que, uno, que hablen bien de los latinos, que tengan corazón, que entretengan a la gente, porque si es una película aburrida, la gente no va a ir. Esta película, a pesar de que habla de educación, no es nada aburrida, ya la verán. Y que también cuando salgas del cine, te toque el corazón, te deje una enseñanza. Bueno, esta es una historia verdadera, que pasó en Matamoros, México. Es una historia, esta va a ser un hecho de la vida real. Y creo que es importante también de todo esto, que las dos películas que ha hecho, como estábamos hablando anteriormente, que eran serias, pero tú eres en esta, productor ejecutivo de la película. Soy productor ejecutivo y es mi primer estelar dramático. Estelar dramático. Es la primera vez en mi carrera que hago toda una película. ¿Tú crees que te nominan para el Oscar? Oscar... ¿Dónde está? Bueno... Ojalá, ojalá... No, miren, el proceso para entrar a los Oscars es muy complicado, porque se requiere una inversión muy grande de casi medio millón de dólares para que llegue a todos los socios alrededor del mundo. Se tienen que hacer DVDs. Es un proceso muy complicado, que ojalá, si tenemos el apoyo de los estudios, la inscribimos. Y si la inscribimos, tenemos, creo yo, mucha oportunidad. Eugenio, tú estuviste fuera mucho tiempo por el accidente que sabemos que tuviste por estar en la bobería, porque tú lo que... Estabas en la bobería con los niños. En la bobería. En la bobería. Mira que criticamos que si los niños están con los videos, y de momento me entero, Eugenio Derbez fuera, seis meses, no sé cuántas operaciones en el brazo. Yo le digo... 17 fracturas. Para aquellas personas, claro, que a lo mejor se olvidaron o no se enteraron. 17 fracturas en el... En el hombro derecho. Y este... Te voy a enseñar una foto que aquí tengo a la mano. De mi hombro. Este es mi hombro. Mira. Alcanzan a ver. ¿Todos esos son clavos? Todos esos que están ahí son clavos. Que tengo ahorita en mi hombro aquí. Se me rompió en 17 pedazos. ¿Qué hace cuando pasa por el aeropuerto? Sueno. Ahora suena. Y le explica, no, es que estoy lleno de clavos. Sí, luego me encueran. Me empiezan a encuerar y le digo, no, no me encueran. Te dieron a escoger los clavos, o sea, los... No. No. Yo tengo dos en los juanetes, pero me dieron a escoger. Ahora nos estamos riendo de esto, pero tú hablaste conmigo en Los Ángeles cuando estuvimos en Disneylandia, que tú estabas... Tú de verdad que pensaste que te podía pasar algo de verdad. No, yo pensé que me iban... Te voy a explicar porque me explicó el doctor. Tú hablamos de esto. El doctor que me operó fue el doctor de los Dodgers y de los Rams en Los Ángeles. O sea, un mega, mega cirujano. Y me dijo, pocas veces he visto una fractura tan complicada como esta. No estoy seguro que pueda yo salvarte el hombro porque está hecho pedazos. ¿Sí me dijiste eso? Lo trataré de pegar, pero si no, necesito también tener en el momento de la operación un hombro de reemplazo y es posible que si no puedes, tengas que tomar la decisión de cortarte el hombro y ponerte uno de plástico con el riesgo de que tu cuerpo lo rechace. Entonces yo me imaginé antes de entrar a la operación, ¿qué pasa si mi cuerpo lo rechaza? Me van a acabar cortando el brazo. O sea, yo te juro que pensé que perdí el brazo en algún momento dado. Tienes mucho por quedar, gracias. Estuve con mucha depresión. Y mi pregunta era si hiciste la película antes de todo esto o después. Antes. 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 O sea, lo hice antes y luego ya vino, estuve en recuperación casi seis meses de terapia física en donde tomé el triple de lo que tenía que yo tomar, me dijo el doctor, dependerá mucho tu recuperación de la terapia física. Y entonces dejé todo y me decían tres veces a la semana y iba cinco. Cuando estábamos dando la noticia esta, no sabíamos verdaderamente y nunca se supo hasta que tú lo dijiste después lo serio que fue el proceso tuyo que hubieras podido perder el hombro. Esto no, nunca nos lo imaginamos. No, por eso mismo cuando sale el comunicado que la pobre Alessandra la criticaron. Es que Alessandra no quería hablar por ti. Alessandra no quería hablar por mí y aparte dijo, decir que es una fractura, pues ¿cuánta gente no se rompe el hombro, le pongo una fero y le se acabó? Esto era mucho más complicado que eso y no sabíamos cómo comunicarlo en el momento. Bueno. Y es por eso que hubo tanta confusión con él. Hoy se estrena la película de Eugenio Derbe, señores, en teatros, porque esto no está en televisión, esto lo tienes que ir a ver al cine Radical y ha ganado cinco de los premios más importantes para el cine que hay. Completamente en español, así es que ojalá que puedan apoyarlo en un proyecto espectacular. Vente para acá conmigo, ven. Eugenio, un placer tenerte aquí en el Gor y la Flaca siempre. Radical, gracias, hoy en cine, ya vayanse ahorita, terminan el programa, váyanse al cine a ver Radical, llamanse a toda la familia, no se la pierdan, preciosa película. Bueno, te queremos, te felicitamos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. A ver, al cine primero. Ok, gracias. Estamos con más del Gor y la Flaca. ¡Foto, foto! Gracias, Raúl. ¡Ajó! Rod y la Flaca. ¡Foto, foto!